¿Qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la popular marca de juguetes Danesa Lego porque Lego traerá en 2019 la versión en pieza del Ferrari F40 y también el McLaren Senna y bueno, nueva colección de Lego a la vista con modelos tan tentadores como estos que están viendo en pantalla pero tomen nota porque hay mucho más incluyendo autos de rally, de rides y hasta de la competición NASCAR y bueno, ahora vamos a hablar de ellos bueno, hace un par de semanas se mostró aquí una recopilación con los mejores autos de Lego que uno puede llegar a comprar desde los más básicos, algunos con garage incluidos, eso sí, hasta complejas creaciones con miles de piezas que para los niños más grandes y expertos en lo que es el montaje y ahora como se está acercando la navidad la icónica marca de juguetes Danesa ha lanzado nuevos productos de su popular gama Speed Champions con opciones tan variadas que seguro que alguno de ellos le está llamando la atención porque en esta gama 2019 hay cabida para autos tan modernos como el McLaren Senna o los clásicos eternos como el F40 que ya conocemos, el Ferrari F40 pero ahora llega en su versión competiciones dos autos muy exclusivos que ahora se pueden conseguir en una divertida y miniaturizada diversión a piezas y a un precio que ninguno, que ni mucho menos rosa el millón de euros y bueno, pero si les gustan los Muscle Cars para una buena drag, bueno, Drag Race también tienen su opción con un pack que incluye el Dodge Challenger SRT Demon de 2018 y el Dodge Charger RT de 1970 los dos parientes además están listos para hacer una carrera de aceleración porque vienen con unos icónicos semáforos de este tipo de prueba e incluso un muñeco que, una figura que puede darle la salida con una bandera a cuadros si es que hay falla en el semáforo como es también de costumbre en esta colección también hay un hueco para los autos de carreras porque si lo suyo, si lo de ustedes son, es la NASCAR pueden tener una simpática versión de Lego del Chevrolet Camaro ZL1 que compite en el campeonato de carreras más famoso de Estados Unidos y bueno, y para los amantes de los rally, especialmente de los autos mini hay un curioso pack que incluye a su más icónico y clásico auto de competición el Mini Cooper S Rally de 1967 con su modelo más actual el Mini John Cooper Works Buggy de 2018 con suspensión funcional incluida que recorrió las dunas del Dakar y bueno, todos estos modelos todos estos modelos nuevos van a estar disponibles a partir del 1 de enero de 2019 con precios que van desde los 15 a los 50 dólares es algo así como entre 13 y 30 mil pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao